Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo un mazo que está pegando súper fuerte en MagiCarena, y es que desde que lo popularizó Andrea Mengucci hace un par de días, todo el metajuego está plagado de estos mazos. Es un mazo monorrojo, me encanta el nombre porque el nombre, claro, como el mazo ha estado diseñado por Andrea Mengucci, el famoso profesional italiano, me gusta mucho el nombre porque es Mengurred, ¿no? Es la Mengurred, en lugar de la Mongorred, que tanto os gusta decir, en lugar de la Monorred, Mongorred, pues la Mengurred, me gusta mucho el nombre, ¿no? Pero es una Monorred, ya no es como las de antes, que era, bueno, pues chispas, bichos, tal... No, es que esta, es que tira un poquito incluso a Big Red, vais a ver el porqué, o sea, sí que tiene unas pocas chinches pequeñillas y tal, pero sus criaturas principales son muy grandes, de hecho hay por ahí versiones incluso que están jugando el nuevo Fénix de Teros, lo voy a buscar por aquí, Fénix, por cierto, lleva tilde en la E, si no lo encuentras, que el otro día lo estaba discutiendo con Juanmi de Magic Madrid, que esto pide tildes. Bueno, el Fénix de Ceniza de Teros, hay versiones que están jugando también cuatro versiones de Fénix de Ceniza, ¿no? En particular la versión de Menguchi, la versión de Menguchi es la que tenéis ahora mismo aquí delante, que es, ya digo, Big Red, entre comillas, podemos llamarla Medium Red, ¿vale? Bueno, no sé si el nombre es el más adecuado. Pero es que acabo de jugarme unas cuantas partidas a Magic Arena en Ranked y me ha tocado cuatro veces seguidas jugar contra Mengu Red. Las cuatro veces ha salido él y las cuatro veces me ha hecho montaña campeón ferviente. Las cuatro. Así que estoy un poco enfadado y he dicho, venga va, pues lo que voy a hacer ahora es grabar una partida con la Mengu Red y soy yo el que hace montaña campeón ferviente, por supuesto, ¿no? Así que ese es un poquito el plan. Bueno, vamos a ello. Estaba mirando que digo, ¿y esto qué hay aquí? No sé si habéis fijado, pero siempre tengo mucho cuidado con lo que aparece al fondo de... de... de la webcam, ¿vale? Siempre cuido mucho la imagen, pero se me ha quedado la chaqueta que tenía puesta antes, que venía de la calle, se me ha quedado ahí en medio, ¿no? Bueno, venga, va, va. Doraemon es pieza fundamental y Doraemon no puede estar mancillado por una chaqueta que está ahí tirada. Os comento lo que lleva el mazo. A partir de ahora voy a colocar siempre de nuevo el listado completo del mazo en la descripción, ¿de acuerdo? Porque hace unos días empecé a hacer mancillo, un par de semanas o tres. Empecé a poner únicamente el enlace a Etherhub a todos los mazos y como subo muchos mazos, al final es difícil encontrar el mazo que he subido. Así que vamos a volver a lo clásico. Voy a volver a poner el listado completo del mazo en la descripción del vídeo en español para que lo podáis exportar directamente a Magic Arena y no tengáis problemas a la hora de conseguir el mazo, encontrarlo o copiarlo o lo que sea, ¿vale? O sea, que volvemos al formato clásico. Y luego nos echamos unas partiditas con él. Como son partidas muy rápidas, jugaremos unas pocas. Venga, a ver, pues... Creaturas de coste 1. Es una mono roja igualmente, ¿vale? Sigue siendo un mazo muy agresivo. Entonces lleva las dos mejores creaturas de coste 1 que tiene el rojo actualmente, que es el campeón ferviente. El campeón ferviente se hace especialmente bueno cuando robas dos o cuando lo acompañas también con un caballero de fronterroca. Son los dos únicos caballeros del mazo. Así que la sinergia del campeón ferviente con caballeros únicamente va a ocurrir en ese caso, ¿no? Y luego también, pues, escupebrasas. Escupebrasas es bueno de por sí. Es una criatura que hace dos daños. Cuando ataca, hace su daño normal más el de su habilidad. Y que sobre todo tiene sinergia con las cuatro copias de Thorbrand que estáis viendo más adelante, ¿no? El escupebrasas con Thorbrand, aunque te bloqueen la criatura, haces tres daños con su habilidad. Haces uno más dos del Thorbrand de atacar, ¿no? Entonces, claro, pues, escupebrasas ya es bueno de por sí. Lo jugaríamos igualmente aunque no llevásemos Thorbrand, pero con Thorbrand, pues, cobra aún más sentido. Cuatro choques es la chispa, la única chispa así decente que hay en estándar. Ojo, las barajas monorrojas os quejáis mucho. Ah, es que las mongorredes, es que, es que no. Hasta un mono las puede jugar. Y es cierto, un mono las juega y gana, seguro. Porque solo tienes que hacer montaña campeón ferviente. Va saliendo solo, vale, ya lo sabéis, ¿no? Pero, pensad una cosa. Monorrojo no tiene buenas chispas, que no las tiene, que no. ¿Cuál era la chispa buena? La chispa buena es el relámpago, el lightning ball. Por uno rojo hace tres, que es un 33%, no, miento, es un 50% más que dos, ¿vale? Es muchísimo más, ¿vale? O sea, es decir, el choque es una chispa mala. A lo largo de la historia de Magic, sí, se ha jugado en estándar, pues, cuando no ha habido otra opción. Pero en estándar, hace no mucho, teníamos lightning ball, teníamos relámpagos, ¿vale? Hace unos poquitos años había relámpagos y no pasaba nada. O sea, es decir, a pesar de que el mono rojo no tiene buenas chispas, sigue siendo una gran baraja, ¿vale? Y bueno, han sacado el gigante aplastabuesos, pero el gigante aplastabuesos es algo más que una chispa, ¿no? Entonces, no lo cuento de la misma manera, no es un lightning ball. ¿Qué es mejor? ¿Un relámpago? Que por uno rojo hace tres años ha hablado de ser instantáneo. O un gigante aplastabuesos. Creo que sigue siendo mejor el relámpago, sinceramente, ¿vale? Bueno, el caso es que, coste 1, los típicos, ¿vale? O sea, son obligatorios. O sea, no vais a encontrar una baraja monoroja que no lleve estas 12 cartas. En el coste 2, los caballeros de fronte roca, que realmente funcionan excepcionalmente bien en los bloqueos de campeón ferviente. Ocurre muchísimo. Que tú juegas campeón ferviente, el oponente te juega un 2-2, un 3-3, y tú atacas sin problema con tu 1-1 daña primero. Pero, porque entre el choque y el más 2-0 vas a hacer que tu daña primero prevalezca sobre la otra criatura y en los bloqueos siempre ganas con campeón ferviente. Muy buena elección el caballero de fronte roca. Parecía que iba a ser una carta únicamente para limitado, jiji, jaja y tal. Y no, se ha hecho hueco en todas las brajas de construido que llevan rojo. Bueno, todas no. Pero en muchas, ya sean de caballeros o monorojas agresivas, están jugando caballero de fronte roca. Porque es muy bueno, realmente es un 2-1. Y luego es un 3-1, ¿vale? Por 2 de mana. No puede bloquear, pero no te importa, no es tu objetivo andar bloqueando, ¿no? Y la vaporeta, el vaporeador a la fuga. Que bueno, es una auténtica locura. Realmente esta carta es la fiesta, o sea, es decir, cuando juntas un par de ellos y encadenas un par de iluminar el escenario, se vuelve una locura. Este mazo no lleva la carta con la que mejor combina, que es el frenesí experimental. Pero bueno, aún así sigue siendo una carta que por 2 tienes un 4-4. Normalmente el turno que la juegas es un 1-1. Al siguiente turno va a ser 2-2 o 3-3. Y luego ya 4-4 que empieza a generar mana. Entonces es muy fácil que puedas jugar los hechizos de coste alto, como esos Thorblanc que hemos mencionado gracias al vaporeador a la fuga. O iluminar ese escenario con el cual empiezas a hacer ahí el lío, ¿no? Bueno, ya lo hemos comentado. Giganta aplasta con esas 4 copias. No puedes no llevar esta carta. Ya digo, ¿es tan bueno como un relámpago? Yo creo que no. Yo diría que el relámpago es mejor que esta carta. Pero esta carta, desde luego, es más versátil. Es una chispa pequeña. Por 2 hace 2, está guay. Pero luego, por 3 es un 4-3. El color rojo no suele tener acceso a criaturas tan grandes. En serio, por 3 de mana, un hector a que pegue de 4 en rojo y que de aguante 3 o un 4-3 no es nada habitual, ¿no? Algo parecido pasa con Anax. Que 4 copias, ¿eh? Ojo. No importa tener varias copias de Anax en mano. No es ningún problema. Ahora os cuento el porqué. El caso es que Anax, joe, no le había dado yo importancia cuando vi el spoiler. Dije, bueno, pues otra criatura roja más que ver a juego residual. Una copia o dos, como mucho en algún más y tal. No, no, de 4 en 4, además, siendo legendario, ¿no? Me parece súper perturbador el señor de la derecha. No sé por qué. Porque va como desnudo con un taparrabos y es una mitad hombre, mitad cabra, extraño. Bueno, es un sátiro, ¿vale? Es un sátiro. Pero es que da un poco de yuyu, ¿no? Bueno, el caso es que el Anax es muy bueno. Normalmente, pues eso... A ver, como mínimo, 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 por 2 tienes una criatura que es 2-3. Que cada vez que muere una criatura, deja un token 1-1, ¿vale? Pero si esa criatura pegaba 4 o más, deja 2 tokens 1-1. O sea, es decir, tiene bastante sinergia en el mazo. Tienes muchas criaturas, muchas de ellas pegan 4, ¿vale? El gigante aplasta huesos que ya hemos mencionado, el propio Vaporodara la Fuga y el propio Anax. Anax, lo más habitual en este mazo, en cuanto tengas un par de permanentes en mesa, es que te apegue de 4. Y si te lo matan, deja 2 tokens. Y lo que decía antes de múltiples copias de Anax en manos, si juegas un segundo Anax, va a dejarte 2 tokens 1-1 automáticamente. O sea, lo juegas, muere porque son 2 legendarias. Pero al morir, como tiene fuerza 4 o más, pues dejas 2 tokens 1-1, ¿de acuerdo? Automáticamente. Entonces no importa llevar 4 copias de Anax, no importa robarte 2. Juegas la segunda y para poner 2-1-1. Ojo que los 1-1 estos no pueden bloquear, ¿vale? Cuidado con eso, que no nos lo vamos locos. Obviamente el mazo lleva 4 copias de Iluminar en el escenario, son obligatorias, es tu única ventaja de cartas en este mazo, de hecho. Si no contamos los Anax como ventaja de cartas, no son ventaja de cartas estrictamente hablando. Pero Iluminar en el escenario, sí, por un mana rojo robas 2. Bueno, no las robas, pero las vas a poder jugar. Normalmente, cuidado en este mazo especialmente, como veis hay costes bastante altos. Hay bastantes costes 3, costes 4 e incluso costes 6 como filoascua. Entonces no hagáis una Iluminar en el escenario de segundo turno. Es más, si podéis evitar hacerlo de tercero, también mejor. Es más, en esta baraja, como tiene costes medios altos, es mejor esperarse como mínimo tercer turno, lo ideal cuarto turno, para sacarle partido, ¿vale? Yo digo, cuidado con este Iluminar en el escenario, no lo hagáis muy pronto, porque en este mazo te puedes robar un torno en un filoascuo y perder totalmente las dos cartas, ¿no? Da mucha rabia eso, así que cuidado, o robarte dos Anax, o yo qué sé. Cuidado con eso, ¿de acuerdo? Bien, y bueno, ya ha dicho la estrella, o sea, ¿qué está pasando con filoascua? Un equipo que parecía bueno, lo de antes, ah sí, bueno, llevarán una copia o dos algunos mazos, jiji, jaja. No, es que todos los mazos con rojo, todos a día de hoy están llevando 4 copias de filoascua, como mínimo 3, pero todos. O sea, las Rakdos agresivas, las Gruul agresivas, hasta las Icet Flash estaban empezando a jugar filoascuas, Temur Aventuras estaban empezando a meter filoascuas, pero es que ya lo hemos metido incluso en monorrojas, y la verdad es que en monroja, dices, joder, claro, tiene todo el sentido del mundo. Sobre todo teniendo en cuenta Anax, tienes 2, 3, 4 criaturas, atacas con todas, te cuesta 2 jugarlo a velocidad instantánea. Es cierto que muchas veces te vas a encontrar con criaturas pequeñas que tienen poca fuerza, y este filoasco va a dopar poco, eso pasa a veces, ¿eh? Pero también pasa a veces que tienes un Anax que pega de 6 y haces, toma, pinga, paa, de 14 con el filoascuas y el Anax, ¿no? Así que sí, 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 es una de las cosas sorprendentes del mazo, funciona y va muy bien. Vale, solo 20 tierras, 18 montañas y 2 castillos de Monte Ascua, ya sabéis, yo siempre que lo digo, digo, nunca llevaría 4 copias de castillo de Monte Ascua, porque si te robas 2 en la mano inicial, las tienes que jugar giradas, esa mano es mulligan, ¿vale? No te la puedes quedar sencillamente en un mazo como este. Entonces yo siempre digo que 3 como mucho es el número, pues mira, Andrea Mengucci, sabrá él más que nosotros, pues dice que lleva 2. Venga, vamos a jugar. No voy a jugar en ranked porque me la estoy jugando, estoy subiendo a Mítico y no quiero, estoy casi a puntito de llegar a Mítico y no quiero estropearlo, así que vamos a jugarlo en partida amistosa, partida normal. Y si os apetece, la jugáis vosotros en ranked. A ver, ya he visto mucha gente que está haciendo así, para llegar a Mítico, así con este mazo, o sea, jugando este mazo así, venga, en un par de horitas, pim, pam, pim, pam, victoria, victoria, victoria. Yo os digo también otra cosa, está todo el mundo jugándola, o sea, digo, es que me he encontrado las últimas 4 partidas, las 4 seguidas, ha salido él y ha salido de montaña campeón ferviente, que me he vuelto loco. Mira, no tenemos campeón ferviente de primer turno, pero tenemos buena curvita y salimos nosotros, los tenemos manás, cupebrasas, evaporador, tendremos que hacer iluminar escenario de tercero, con el cual a ver si pescamos tierra, ahora veremos. Saliendo nosotros es muy probable que consigamos atacar con el evaporador en el tercer turno y hagamos iluminar escenario. Ha salido de bosque, sin más, vamos a atacar. Pues sí, se está poniendo la cosa un poquito asquerosa en Magic Arena, es que ya digo, en un par de días, el metajuego ha cambiado. Los mazos que veíamos, usen a Brul, los mazos de devoción azul, devoción negra, o por camisería. Eso no será un taco, ¿no? Sí lo es, a lo mejor YouTube me chapa, aunque sea Nitano, el vídeo. Voy a atacarlo primero y voy a hacer iluminar escenario antes de jugar tierra, porque si salen tierras con iluminar escenario prefiero jugar las que han salido, ¿veis? De hecho han salido dos tierras, mala suerte para nosotros. Bueno, pero no pasa nada, ¿veis? No jugué tierra, así que juego tierra ahora y el siguiente turno juego la otra. Y lo que vamos a hacer es ya con el Torben en el siguiente turno. Hemos salido un pelín regular y de oponente. Es una Grul agresiva, probablemente rojo, verde, gigante aplasta huesos... Tiene pinta. Ya, seguro que es una Grul, no lleva un tercer color, no está mal esa. La juega como 4-4. Con gigante aplasta huesos la podríamos matar. Así que... Me he ido a guardar el gigante aplasta huesos. Sé que... ¡Uy, qué mala suerte! ¡Ey, qué es! Esa montaña no, esta hemos dicho 40 veces además. Vale, pasamos turno. No hacemos nada. Siguiente turno, con el gigante aplasta huesos podemos matar cualquier cosa que él juegue, o incluso podemos atacar con las dos y hacer filoascuas sobre Torben. Filoascuas sobre Torben lo va a hacer muy difícil de matar. Ahora mismo nos lo puede matar, ¿eh? Tiene hechizos para matárnoslo. Así que... Vamos a ver, tenemos un segundo Torben, esa es la buena noticia. Vale, no nos lo mata. De momento. Y hemos robado un choque. El mejor robo posible. Porque es que con un Torben en mesa es que haces lo que te dé la gana, fijaos. De hecho, podríamos atacar con las dos y meter filoascuas, ¿eh? Y prácticamente ganar la partida. Vamos a hacerlo. O sea, podría matarle este rom... Nah, venga, vamos a matárselo y ya está. Ya haremos filoascuas en el siguiente turno. Es que fijaos, esto pega de 3 y 3, 6. Le dejamos a 4 de vida. Y ya sí hacemos filoascuas en el siguiente. Juegue lo que juegue. Ah, hemos ganado. Ha salido lenta, ¿eh? La grul. No juega hechizo ni de primer turno ni de segundo turno. A ver, es un handicap que se encuentra muchas veces la grul. La grul está agro, que es la que estoy jugando yo para rankear. A veces no. Tienes drop ni de primer turno ni de segundo turno. En cuyo caso lo que haces es mulligan. O sea, no puedes quedarte esas manos. Son demasiado lentas. Aunque digas, no, porque luego ya vienen los rompehechizos grul que son 4-4. Las bestias buscadas que son 4-4. Si tengo un filoascuas y ataco y gano. No va a ocurrir eso porque el oponente también juega. Y el oponente o te va a matar las criaturas. O va a ser más rápido que tú incluso. Bueno, va a ser más rápido que tú seguro si no juegas nada de primer turno ni de segundo. Vamos a ver. Segunda partidilla. Partidilla. Volvemos a salir. ¡Guau! No tenemos drop de coste 1. Pero tenemos un caballero de frontera roca para el segundo. Y un iluminado de extranjero para el tercero. Vamos a hacer mulligan. De todas maneras... Esta mano es peor que la anterior. Venga, mulligan a 5. Venga, ahora la quedamos. Tenemos que devolver dos cartas. Anax es muy bueno. Va a perder la fuga. Es muy bueno. Vamos a quitarnos el caballero de frontera roca. Y o nos quitamos el choque o nos quitamos el Anax. Venga, voy a quitarme el Anax porque si dejamos el choque podemos defendernos un poquito. Llevamos 4 Anax. Son legendarios. Cuesta 3. Ni siquiera podemos jugarlo ahora mismo. ¿Veis? Las 4 partidas previas que había jugado. Me han hecho siempre montaña campeón ferviente las 4 veces. Es increíble. Es que me voy a acostar esta noche con pesadillas. Vale, no está mal. Mira, la tercera tierra. A ver si robamos el Anax que hemos tirado para abajo. Seguramente esta partida la vamos a perder. ¿Vale? Mulligan a 5 es demasiado mulligan. Pero bueno. Él ha salido con una criatura que no puede bloquear. Es azul blanca. Es un Azorius Flyers. Azorius Flyers. Esperemos que no lleve counters. No es imposible que lleve counters. Lleva counters. Qué desgraciado. Pues ya puestos... Vamos a seguir atacando y dopando un poquito más al vapor de la fuga. Why not? Metemos un daño más. Cada turno extra de aquí en adelante. ¿Sabes? Sí, es cierto que a lo mejor no juego una criatura que me habría gustado tirarle un choque. Por ejemplo esa. Pero así es la vida. La vida es dura. Nos falta una tierra para hacer filo asco. Si no me hicimos hecho mulligan a 5. Si quiere matarnos al campeón ferviente tiene que hacer doble block. No lo hacen. Vale. Venga, si robamos una tierra y podemos hacer filo asco a la partida seguramente la ganemos. Vale, pierde el turno. Mala jugada yo creo en general. Para matarnos nuestro vapor de la fuga. Qué rabia. Con mulligan a 5... Con mulligan a 6 habríamos dado una partida porque habríamos tenido una carta más. Y esa carta más habría significado... Uf, ya muchos problemas. Venga ya. No podemos atacar. Vamos a ver cómo ataca él. Estamos muertos, eh. Pega 7. Como tenga un ataque al lado... Anda, tiene miedo. No, no tiene miedo. Será que... Tiene miedo. Vale, es lo mejor que nos podía pasar. Que hiciese un ataque random solo con una de las criaturas. Lo lógico es que se ataca con estas dos, más bien, yo creo. Le podríamos matar esta con el choque. Y el Pegaso Fiel no podría atacar. Vamos a hacerlo, venga, va. O sea, no podría atacar ni bloquear, quiero decir. O sea, no podría bloquear. Aplacar. Vale. En lugar de guardarse el aplacar para el top rank que vamos a jugar ahora. Ataque al lado ahora. ¿Qué estás haciendo? Venga ya, venga ya, venga ya. No puede ser. Si ataco yo creo que ni bloquea. Ah, sí, sí va a bloquear. Bueno, esta partida no cuenta que hemos hecho muy ligado a 5, ¿eh? Ha sido mala suerte. Nos podríamos sacar la mano inicial. La mano inicial habría sido mejor que esto. Pero, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no ataca? No quiere ganar la partida. Como mínimo, nos va a dar... Nos está agarrando la partida este hombre, ¿eh? Vamos a dejar que haga él lo que tenga que hacer. Y con esto ya empieza a robar cartas. Y le vamos a intentar pillar sorpresa con este gigante aplasta huesos. Lo podríamos haber jugado como criatura directamente. Uh, problemas. Ahora creo que sí que hemos perdido. Ahora creo que sí que hemos perdido. Iba a tirarle esto a la cabeza. Pero no creo que vaya a ser suficiente. Ni siquiera con el filoascua. Es que tiene vínculo. Y encima tiene otro aplacar. Pero bueno, ¿cuántos aplacar nos ha tirado? Nos ha tirado tres aplacar. Not bad, my friend. Nah, no podemos jugar a hacer nada. Ya veis que... Habríamos ganado esta partida, ¿eh? Si nos hubiésemos quedado la mano inicial, seguramente... La habríamos ganado. O con no haber hecho ese Mulligan a 5, esta mano... Y nos ha faltado una tierra, una tierra. Desde hace muchos turnos, ¿eh? Vamos a jugar otra partidita más. El mazo es rápido, es divertido y tal. Pero, lógicamente... Contra un Mulligan a 5, poco se puede hacer. Y hemos estado muy cerca, realmente. Ay, nos hemos robado dos torres. Torran, el Filo Asqua... En lugar de los hechizos baratos, nos hemos robado justo los hechizos caros. Es lo que os decía, que el mazo no es una Monored al uso. Es una... A medio camino entre Big Red y Monored. Agresiva. Otra vez la misma mano de la primera partida anterior. Yo... Es que es lo que os digo, o sea... Juego contra mis oponentes. Mis oponentes, os lo juro, hay cuatro veces seguidas montaña... Me callo. Me callo. Me callo. Pero también es cierto que las otras veces, el oponente siempre salió, ¿no? En este caso ha salido él en lugar de nosotros, pero sí, me callo. Es que el juego me oye, ¿no? Yo creo que nos graban los ordenadores y dicen... Ah, que has dicho que nunca sales de campeón ferviente, mana campeón ferviente... Pues tómalo, ahí lo tienes en tu mano. Que sabemos que estás grabando un vídeo y vamos a cejarte mal. El oponente ya ha concedido. Se ha ido. El oponente está diciendo... Es que las cuatro últimas partidas me han salido de montaña campeón ferviente. Y apaga el ordenador y se ha ido. Os lo juro que ha sido eso, ¿eh? Ya veréis, ya veréis. No sé si conceder rápidamente para no perder mucho tiempo y echar otra partida. Como estamos en partida amistosa, también es una de las ventajas que tiene esto, ¿no? Retamos a alguien. ¿Habrá alguien por aquí que quiera jugar? El problema es que... Bueno, no hay tanta gente. Ahora hay 13 personas conectadas. Será fiel. A lo mejor quiere jugar. Con él jugué anoche. Mira, Hazas y Hanzo también están por aquí. Goblin, un montón de amiguetes. Bueno, parece que nuestro oponente ha despertado, ha resucitado. Un bosque. Vale, ¿será una Simic Ram? ¿Puede ser? No. Vale, ya sabemos a qué nos enfrentamos. Una Golgari de sacrificio. Le podemos matar el ganso con el gigante aplasta huesos. Pero voy a atacar. Si tuviese otro hechizo de coste 1, haría Caballero de Fronterroca. Vale, perfecto. Es lo mejor que nos puede pasar. No ha bloqueado. Así que podemos jugar tierra. O sea, ya hemos jugado tierra. Podemos jugar Vaporodora a la Fuga. Y seguir progresando un poco en la mesa. Nos falta robar una tierra más. Yo creo que si robamos esa tercera tierra... ...y podemos hacer doble hechizo el siguiente turno... ...buf... ...buf... ...lo peor que nos podía pasar. Hacía tiempo que no veía a lo feroz. Se estaba dejando de jugar, pero... ...es que ya la gente se está empezando a adaptar a las monorrojas. Aquí nos la puede liar. Es decir, puedo atacar, darle más 2 más 0... ...y sacrificar el ganso... ...y sacrificar el token. Podría ocurrir. Y aún así me la voy a jugar. Me la voy a jugar porque es que... ...nos hemos quedado atascados de maná. Vale, no ha bloqueado. Vamos a darle más 2 más 0... ...ya que podemos. Y... ...no voy a darle más 2... ...no voy a darle más. Vamos a jugar a eliminar escenario. Os dije antes que cuidado con los eliminar escenario... ...pero es que nos hemos quedado atascados de tierras. Así que necesitamos robar tierras. Si no robamos tierras ahora... ...estamos fuera. Vale, bien. Pues tierra y turno. Vale, la buena noticia... ...es que tenemos otro vapor de la fuga en mano... ...Thorbrand, Anax... Realmente la partida no está perdida ni mucho menos. Vale, aunque hayamos salido bastante mal... ...y el oponente bastante bien. Segador de medianoche, not bad. Si robamos nos hacemos una tierra... ...estaría muy bien. Venga, totaca, totaca. Quitame bloqueadores de en medio. Por favor. Nah. Venga, tierra. Uh, buen robo. Vamos a hacer vapor de la fuga. Ya os digo, aquí el problema es que ya puede... ...sacrificar cualquier cuarrería de estas... ...y bloquearme al lobo feroz. O sea, y bloquearme con el lobo feroz... ...hacerlo indestructible... ...y que yo no consiga absolutamente nada. Así que creo que es un buen turno... ...para hacer caballero de fronterroca. ¿Sabéis lo que podemos hacer? Esperar al filoascua. Hacer un Anax muy grande... ...y hacer un filoascua de... ...tropecientos. Y matarle. Tenemos muchísima, muchísima carne en mano. O sea, aquí hay un montón de daño... ...si os fijáis, ¿vale? Así que podemos jugar con un poquito de calma... ...un poquito de mesura. Él tiene solamente tres cartas en mano. Bueno, tiene una brasca también. Opta por volver a matar el vaporador con esa brasca. Vale, tenemos diferentes opciones aquí. Podríamos hacer ya Torbran en este turno. Él va a hacer... Vamos a hacer Torbran, sí. Otra opción es hacer Anax... ...y matarle esa brasca. Nada, pero vamos a hacer Torbran en este turno. Vamos a esperar un turno más. Porque de esta manera, el siguiente turno... ...todos nuestros hechizos... ...van a hacer más daño. Y tenemos, si os fijáis... ...choque y gigante aplasta huesos, ¿vale? Entonces, esto de aquí ya son... ...son cuatro y cuatro, son ocho de daño. Le quedan trece vidas, ¿vale? Ahora veremos si con la brasca decide sacrificar algo. Yo creo que no va a sacrificar. Y si no sacrifica, no gana vidas. Bueno, gana una vida. Y roba carta. Este llegado de medianoche le puede salir caro. Es cierto que va a robar muchas cartas... ...pero el equilibrio entre robar muchas cartas... ...y la cantidad de vidas que le quedan contra una mano roja... ...con mucha capacidad de daño como es esta... ...es un equilibrio peligroso. Vale, decide sacrificar el ganso... ...lo cual le cuesta una vida. Roba una carta. Vamos a ver cómo lo mueve ahora. Podemos incluso hacer un ataque. Eso ha sido muy raro. ¿Que va a hacer una niña masacre o qué? No, o sea... Efectivamente. Eso ha sido rarísimo. ¿Nuestros dos van a sobrevivir? No, no, muere, muere. Vale, bien. Qué pena. Y ahí viene el filoascua. No es el fin del mundo esto. Creo que podemos... ...sobrevivir a ello. Lo que os decía... Anax puede hacer muchísimo daño. Tenemos que jugarlo. Anax con filoascuas. Vamos a pasar la prioridad. Nada más es que es lo que hace él. Claro, si yo me hubiese imaginado que tenía una niña masacre... ...o que la iba a jugar... ...pues no la habría jugado. El Torben la habría jugado de otra manera. Me habría jugado las chispas... ...o lo que fuese lo que estábamos plantándonos hacer. También vaya mala suerte. Ah, vale. Decide sacrificar la brasca. Qué raro, ¿no? Si le doy más dos más cero... ...me pone dos tokens uno a uno. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque me facilita... ...meter filoascua en mesa más adelante. Eso es decir... ...jugar bicho, jugar bicho... ...ahora veremos exactamente qué es lo que hacemos. Y luego un filoascua muy baratillo... ...y yo qué sé... ...con un caballero de fronte roca... ...son ocho de daño. Otra brasca. Vamos a ver si sacrifica. Sí, sacrifica token de comida. De acuerdo. Gana una vida, roba carta. También lo que estoy viendo... ...me estoy... ...estoy viendo que la gente está empezando a adaptarse... ...a estas manos rojas que están... ...haciéndose muy populares. Vale, pues voy a empezar... ...con un gigante de aplastas huesos... ...a su cabeza. Para poder hacer eliminar el escenario. No le quiero hacer el gigante de aplastas huesos al ganso... ...porque sacrifica el ganso... ...en respuesta con el horno. ¿Veis qué mal robo? Dos hechizos de coste siete... ...o sea, tres y cuatro. No voy a poder jugar los dos hechizos... ...el siguiente turno. Esto, aquí hemos tenido un pelín de mala suerte. No sé si el siguiente turno haremos... ...supongo que el Torbran sería lo más inteligente... ...porque es lo que más daño puede llegar a hacer, ¿no? Y además, no lo puede matar con Brasca. Pero aquí ya está robando demasiadas cartas. Ya esta partida se nos ha ido de las manos. Como os digo, es que mucha gente está... ...está ya adaptada... ...está jugando contra este mazo. Bueno, pues el mejor mazo del mundo mundial... ...que está jugando todo el mundo... ...y con el que la gente está llegando a Mítico... ...yo he jugado tres partidas y he perdido dos. En amistoso. Ni siquiera en Rankeds. Quedamos a hacer. La vida es dura. Vale, esto está bien, que ataque. Nos quita el bloqueador del medio. Vale. Vamos a jugar este Torbran. A ver, si no tiene nada para matar ese Torbran... Uy, esto, cuidado, que ya tiene ocho contadores. No había fijado en ese detalle. Venga, va. Hemos perdido. Ya tiene demasiadas formas de ganar vidas. Con la Brasca, con el Token... Nos iba... Esta partida estaba perdida. Pues nada, el mazo es muy bueno. El mazo es mejor de lo que ha parecido, ¿eh? Realmente lo más habitual es que juegues tres partidas y ganes las tres. Lo más normal, ya os digo. Es un mazo súper bueno. Pero bueno, no he tenido el mojo. Me he puesto a jugar. He tenido mala suerte, quizás. El Mully gana cinco ese, claro. Y esta partida nos ha salido un mazo... Nos ha hecho mucho counter. Y ya digo, no hemos tenido mucha suerte con la salida. De todas maneras, no sales siempre de mana coste uno. Porque llevas solamente ocho criaturas de coste uno. Vale, entonces muchas partidas te tienes que esperar al coste dos. Es lo que hemos hecho en esta. Y luego nos hemos quedado un pinada de las causas al principio. Fijaos qué mano, ¿eh? Seis cartazas teníamos y no las hemos llegado ni siquiera a jugar. En cualquier caso, un mazo muy bueno, ¿vale? Lo tenéis en la descripción. Bien, espero que el mazo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!